Salvador, a continuación, y en nombre del Grupo Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta. Míasker, egunon gustioi. Como han comentado las representantes o las portavoces de los grupos que me han precedido, hoy realizamos el último trámite previo a la aprobación de la ley ELA. Nuestro grupo pone en valor el consenso logrado entre los grupos para finalmente aprobar esta ley tan necesaria. Escuchábamos a las asociaciones que representan a las casi 200 personas enfermas de ELA en Nafarroa y la comunidad autónoma vasca cómo afirmaban que con esta ley han recibido un auténtico balón de oxígeno porque dará ayudas a las y los enfermos desde el momento del diagnóstico, garantizará una atención durante las 24 horas del día y apoyará también a las personas cuidadoras. Estamos hablando de hacer justicia social y posibilitar tener una vida digna, que pienso es el principal objetivo de las personas que viven con esta enfermedad. Quienes estamos aquí y las personas afectadas por ELA sabemos que una vez se apruebe la norma, previsiblemente la semana que viene, buena parte de las competencias para la implementación y el desarrollo recaerán sobre las comunidades autónomas y allí nos va a tocar de nuevo trabajar con AINCO tanto en lo sanitario como en lo social y reconociendo que en este último ámbito, en lo social, es donde más deficiencias o carencias se están dando en la actualidad. Hablamos, por ejemplo, de la demora de los servicios públicos en reconocer su discapacidad. Asignatura pendiente que esperamos poner fin, ya que con la aprobación de esta ley se habilitarán herramientas que acelerarán los procedimientos de valoración, de reconocimiento y de revisión del grado de discapacidad. Por último, valoramos, como se ha valorado aquí también, muy positivamente el hecho de que esta ley vaya más allá de las personas con ELA y que se vayan a aplicar también a otras personas que padezcan procesos neurológicos o no neurológicos irreversibles de alta complejidad. Me quedo con las palabras del presidente de Danela, Moncho Iriarte, quien hablaba refiriéndose a esta ley. Es esperanza tras años de espera. Muchas gracias, señora Pazcueta. Por parte del Grupo Junts por Cataluña, la señora Calvo. Muchas gracias, presidenta. Primer de todo, voldría hacer...